El siguiente mensaje piol es pagado por todos los mexicanos Soy Alberto Ordaz y quiero ser presidente Ya no habrá calvicie y alopecia ¡Yo soy la más bella! ¡Yo soy más bella! ¡Alerta, semica! ¡Alerta, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, güey! ¡Vámonos, vámonos, sí, por favor, vámonos! ¡Venga, mis perros, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, corre, corre! ¡Estás fea! ¡Yo vengo del bosque! ¡No te salvas! ¡Una su mesa! Un México limpio Brindaremos baños a todos esos mugrosillos Para que lo masacre Tú adelante conmigo, Daniel Yo estoy Yo estoy grabando, ¿eh? Dame espacio, dame espacio A la vuelta es a mi casa 2, 3 No mames Wey, mandejas de la verga Es que se ha dormido la papi Buen provecho mi mami Es como la de Pedrito McCormick Esto se llama el sismo Amiga, sismo, amiga sismo Vámonos Vámonos, vámonos Ahí nos vemos Charly Charly Y Charly Oye, bro, 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 bro Alerta, güey Alerta, sí, mica, alerta Vámonos, vámonos, güey Vámonos, vámonos, güey Vámonos, sí, por favor, vámonos Vámonos, vámonos Mis perros, mis perros, mis perros, ven No, ya, ya, mándanos a la verga Mis perros, güey Ya, no importa, güey No, 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 no me puedo salir Mis perros, güey Ven, Laila, ven, ven, ven Correle, correle, correle Vámonos, vámonos, corre, corre, corre Somos mexicanos Y en México Sí tenemos pantalones Que un puro baile Que una copita Venga, chef, acá Un besito Güey, se dio cuenta, ¿va? Güey, yo creo que sí Luego les preguntábamos Oye, ¿conoces a este güey? Con la foto acá de Daniel Ruiz Es que tú eres Tú eres íntimo amigo De un amigo nuestro No, no mames Tú eres amigo De un amigo muy cabrón mío No, me estás grabando, manito Tú conoces a este güey, ¿no? No, tú eres loco Mi gran equipo Te llevaré al cielo Ya sabes cómo entrar, ¿eh? No te pases de verga, por favor No, güey, se le eché en esos tacos Saquen los tacos ¿Vámonos? A huevos Vota por el grupero Soy grupero Pero también Soy mexicano Permiso de gobernación Me vale verdolaga el número Este mensaje fue pagado Con tus impuestos Para que el grupero Haga su desmadrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!